Números capítulo 14 y la semana pasada estudiamos hasta el versículo 19 y de ahí vamos a arrancar hoy. Números capítulo 14, versículo 20. Dice, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Ahora, unas cositas que es importante recordar sobre números es que ellos llegan a este lugar que se llama Cades Barnea y es el límite entre el desierto y la tierra prometida. El trayecto desde el monte Sinaí hasta la tierra prometida era de 11 días y están en ese punto en su vida donde están solamente a unos pasos de poder tomar la promesa de Dios. Y una de las cosas que ellos deciden hacer es mandar espías para ver si es cierto lo que Dios decía. ¿Nunca has dudado de Dios así? O sea, que Dios te da una promesa, Dios te dice algo y como que hay cierta duda y dices, o sea, como cuando estás viendo una serie en Netflix y se pone re bueno, o sea, se te está saliendo del corazón y dices, ¿y si le adelanto para ver qué pasa? Y una de las cosas que tienes que saber es que cuando estamos en nuestra vida en un lugar como Cades Barnea y tienes que dar el siguiente paso por fe para lo que viene y tomar las promesas de Dios y comprobar que la palabra de Dios es cierta, es verdadera. A veces se nos sale el corazón, pero tienes que saber que Dios ya vio la película. Dios ya sabe lo que viene y Dios ya vio el final. O sea, Dios es el Alfa, el Omega, el principio y el fin. Y cuando a ti y a mí se nos está saliendo el corazón, Él está en su trono, está quieto, es soberano y Él ya vio la historia y lo único que nos pide es que confiemos en Él, que confiemos en Él. Y entonces mandan a estos espías y ya sabes, es como una misión imposible. Y ellos lo que hacen es ver y regresan con noticias y una de las cosas que dicen es en capítulo 13, versículo 26. Dice, y anduvieron y vieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra y traían evidencia, evidencia física. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel y este es el fruto de ella. Ahora ellos dicen, ciertamente fluye leche y miel. Ahora, esta frase de leche y miel, Dios se las había dado y les va a decir, yo los voy a llevar a un lugar donde, a una tierra donde fluye leche y miel. Ahora, ellos nunca habían estado en esta tierra, ellos no se imaginaban cómo era fluir leche y miel y de pronto ellos, después de ver la tierra y examinar, dicen, lo que Dios nos prometió y lo que Dios dijo es ciertísimo, es verdad. Y yo cuando leo esto digo, pues, o sea, ¿qué esperabas? O sea, ¿esperabas que al dar el siguiente paso, lo que Dios te había dado y las promesas que te había dicho fueran mentira? O sea, ¿qué esperaban? Pero una de las cosas que vemos en ellos es que no solamente comprueban que lo que dijo Dios está bien, sino empiezan a enfocarse no en la tierra que fluye leche y miel, sino se empiezan a enfocar en lo que ven. Y lo ven con unos lentes de manera muy negativa y lo que empiezan a decir es que en esa tierra los hombres son fuertes y las ciudades son muy grandes y son fortificadas. Ahora, ¿qué esperaban? ¿Que del desierto Dios los mandara a otro desierto y que no hubiera nadie? En una tierra que hay leche y miel, lo que iban a esperar es gente que estuviera ahí habitando y ellos lo sabían, Dios les había dicho, pero les había dado una promesa y les había dicho, yo voy a ir con ustedes y él iba a pelear las batallas. El problema que a ellos se les olvida y nada más están viendo la tragedia es fuerte, las ciudades muy grandes, fortificadas, están los hijos de Anak y los hijos de Amalek y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo, el Jebuseo es este pueblo que habitaba en Jerusalén, que todavía no es Jerusalén, pero que ellos más adelante van y conquistan y el Amorreo y son más fuertes que nosotros, son grandes en estatura, son como gigantes y nosotros a nuestro parecer somos como langostas, como grillos. Y me encanta porque la verdad por un lado están viendo las cosas de manera muy negativa, pero por otro lado están diciendo nosotros somos como grillos y Dios dice, o sea, eso sí, es evidente, ya lo vi, o sea, ¿de dónde los salvó? De Egipto, eran siervos, eran esclavos, ¿qué esperaban? Y Dios los está haciendo su ejército, pero ellos se centran y se enfocan en lo negativo, ¿conoces a alguien así? En lo malo y ya nada más están en ese punto, en cada desbarnea y se les está saliendo el corazón por lo que viene y se les está olvidando todo lo que hizo Dios en el camino. Y lo que ellos empiezan a hacer en el capítulo 14 es que empiezan a murmurar y se empiezan a quejar y empiezan a llorar y lo hacen de noche y empiezan a hacer un berrinche y dicen, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos y de pronto su deseo ya no es entrar a la tierra prometida, su deseo, ¿sabes qué? Ojalá muriéramos en este desierto. Y no solamente eso, sino quieren apedrear a Moisés, Aarón, a Caleb y a Josué, a sus líderes. Moisés y versículo 19 del capítulo 14. Me encanta Dios porque Dios se acerca con Moisés y le dice, Moisés, ¿qué tal si hacemos algo? O sea, ve el berrinche que está haciendo el pueblo, ve cómo se están comportando, ya ni siquiera escuchan, no hay argumentos que les podamos dar, o sea, se han olvidado completamente de lo que yo he hecho con ellos y solamente se están enfocando en lo malo. ¿Por qué no hacemos un trato? ¿Por qué no extermino al pueblo y comenzamos de nuevo y te pongo como líder y levantamos una nueva nación? Que no se llame ya Israel, le ponemos otro nombre. Y no sé tú qué hubieras hecho, pero pues es una buena oferta. O sea, lo quieren apedrear. Han murmurado de él, se han quejado de él. Él lo único que ha hecho hasta este punto es ser manso y humilde y decirle al pueblo lo que dice Dios y ser su líder. Pero Moisés hace algo que tú y yo tenemos que aprender. No le toma la oferta a Dios y le dice, Señor, mira lo que dice el versículo 19, perdona, Señor perdónalos. Y no hace eso mismo Jesús en la cruz. Padre, perdónalos. Y Moisés lo que apela es, no apela al pueblo, no está diciendo, Padre, perdónalos, mira, pues sí, son como langostas y son muy murmuradores, pero al final tiene el lindo corazón. O sea, nunca Moisés apela al pueblo mismo. Moisés apela a Dios. Apela a sus promesas, apela a su palabra y apela a su misericordia. Y tú y yo tenemos que aprender a orar así. Apelar a quien es Dios, a su misericordia, a su gracia, a su gloria. Y Moisés dice, perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Y vamos a ver más adelante que 10 veces Dios tiene que perdonarlos. 10 veces. Nunca te ha pedido alguien, alguien que te ha hecho daño, nunca ha venido contigo y te dice, perdón, la regué, discúlpame, o sea, estoy muy arrepentido, dame una siguiente oportunidad. De veras, voy a echarle ganas y voy a dar fruto de arrepentimiento. Y hoy ahora sí voy a luchar por nuestra amistad. Y de pronto, se tiene que venir a pedir perdón otra vez. Y no solamente eso, sino dices, bueno, está bien, una segunda oportunidad. Pero ¿una tercera? Una cuarta, una quinta, una sexta, una octava, una novena, una décima. Y lo que Moisés hace es apelar al perdón de Dios para el pueblo en el pasado. Señor, tú no has cambiado. Tú eres el mismo, ¿los puedes volver a perdonar? Y versículo 20, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Me encanta esto, porque le dice a Moisés, yo, ok, Moisés va, te tomo la palabra. Los perdono conforme a lo que tú me estás diciendo, pero lo que él está diciendo, lo que Moisés está diciendo, es lo que Dios dijo. Y tú y yo tenemos que aprender a orar conforme al dicho y la palabra de Dios. Versículo 21. Más tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya diez veces, subraya eso, diez veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verán. O sea, no solamente no la van a disfrutar, no solamente van a vivir la plenitud de la tierra que fluye leche y miel, no solamente van a morar ahí, no van a comer día y noche, o sea, ni siquiera la van a poder ver por su incredulidad. Ni siquiera eso. Entonces, Dios los perdona, pero hay una disciplina y hay una consecuencia. Y Dios a quien ama disciplina. Y tenemos un Dios justo, que disciplina, pero tenemos un Dios perdonador que perdona. Y mira lo que dice el versículo 24. Pero, me encantan cuando veas un pero en la Biblia, subrayalo. Dice, pero, a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, otro espíritu de qué? De siervo. Caleb tuvo otro espíritu que los demás. Un espíritu de siervo. Esto es una buena oración. Señor, dame este mismo espíritu, este mismo sentir que tuvo Caleb, que decidió ser tu siervo. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, ahora, ¿cómo te haces siervo de Dios? Aquí lo dice, decidió ir en pos de mí. Lo único que tienes que hacer para ser siervo de Dios, y tener este espíritu, es decidir, seguir, a Dios. con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Aunque estés en un Cades Barnea, y las cosas no se vean tan bien, no importa cómo se vean, sino que puedas confiar en sus promesas, en lo que Dios ya dijo, y que es ciertísimo. Y decidió ir en pos de mí, igual como Abraham, que decidió seguir a Jehová, y que decidió no solamente ser siervo de Dios, sino Dios le dijo que era, no solamente siervo, sino amigo. El espíritu este de Caleb, es un espíritu de siervo, pero va más allá, es un espíritu de amigo, es un espíritu de comunión, es un espíritu de amistad, es un espíritu de confianza. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar en Dios, con todo nuestro corazón, aunque estemos en un Cades Barnea, y las cosas no se vean, como esperábamos verlas. Tenemos que ver, lo que Él nos ha dicho, y sus promesas. Y le da esta promesa, yo le meteré en la tierra, donde entró, y su descendencia la tendrá en posición. Entonces, fíjate, no solamente ser siervo de Dios te afecta a ti, sino ser siervo de Dios afecta a tu familia, a tu descendencia, a tus hijos. ¿Quieres amar a tus hijos? Ama a Dios. ¿Quieres bendecir a tus hijos? No empieces bendiciendo a tus hijos con cosas materiales. ¿Quieres realmente bendecir a tus hijos? Sé como Caleb. Confía en las promesas de Dios. Sigue a Dios con todo tu corazón. Obedécele. Y no solamente sea su siervo, sino ser su amigo. Y vas a afectar por completo tu familia. Versículo 25. Ahora bien, la malecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salidas de cierto camino del Mar Rojo. Ellos estaban a punto de entrar en Cades Barnea, la tierra prometida, y Dios les dice, ¿saben qué? Por hacer esto y desconfiar de mí, y no apropiarse de mis promesas, vuelta en U. Van para atrás. No pueden pasar esta prueba sin aprender a confiar en mí. Y fíjate, van de regreso otra vez al desierto y van otra vez en camino al Mar Rojo donde empezaron. Cuando desconfiamos de Dios y no somos como Caleb, no nos quedamos estancados si nos retrocedemos en nuestra vida espiritual. Y tienes que tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer? No te puedes quedar en Cades Barnea o decides entrar a la tierra prometida. No te puedes quedar ahí o retrocedes y regresas hasta que aprendas la lección. No era el plan de Dios, pero ellos tenían que aprender su lección y no solamente ellos, sino sus hijos. estaban tratando con Dios y Dios tenía que tratar con ellos en serio. Versículo 26, Y Jehová habló a Moisés y Aarón diciendo, ¿Hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí? Ahora fíjate, estaban murmurando contra Aarón y contra Moisés y Dios dice, están murmurando realmente contra mí. Y ya lo vimos en los capítulos pasados, la murmuración es un pecado. La murmuración es grave delante de los ojos de Dios. Y Dios está diciendo, ¿Hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas, esta palabra querellas, puedes anotar ahí, gruñidos. Están murmurando a las espaldas de los demás y están gruñendo. Son unos gruñones y son unos berrinchudos de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así yo haré con vosotros. Dios estaba oyendo cuando ellos dicen, ojalá muriéramos en el desierto. Por eso cuidado con lo que murmuras, porque tu murmuración se puede volver una oración a Dios y Él está escuchando y dice, ¿De veras quieres eso? Cuidado con tus deseos. Porque Dios dice, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Estoy escuchando cuando dicen, ojalá muriéramos en el desierto. Y entonces, versículo 29, Dios dice, ok, ok, pues, en este desierto que hará en vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, acuérdate que este libro se llama Números, entonces habla de números. Todos los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí que este número era en 603,550. 603,550 menos dos murmuraron contra Dios. vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Entonces Dios dice, ok, no 603,550, sino 603,548 caerán muertos en este desierto y es un punto muy importante, no porque porque la mayoría o todo el mundo piense igual, quiere decir que así piensa Dios. Fíjate, este versículo nos enseña algo muy importante. Dos, Caleb y Josué más Dios son mayoría. Por eso cuidado conseguir a la mayoría, 603,550, seguir a la mayoría y no porque todo el mundo lo haga o todo el mundo lo diga, quiere decir que está bien. Tienes que asegurarte qué es lo que quiere Dios. No sé tú, pero yo prefiero quedarme solo que estar en compañía de estos 603,548. Prefiero quedarme solo, pero con Dios. versículo 31, pero a vuestros niños de los cuales dijiste que serían por presa. Fíjate, en el versículo 3 del capítulo 14 ellos están diciendo ojalá muriéramos en el desierto y el versículo 3 dice y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa y Dios está escuchando todo y dice ok, eso desean van a morir en el desierto y que hablaban de sus niños ahora no sé tú pero eso me da mi temor de Dios decir ok, que he dicho esta semana que mi corazón ha deseado que no es lo que realmente desea Dios y tienes que saber Jesús prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo y dices que bonito pero que peligroso porque es Dios y es un Dios santo y es un Dios que no duerme y que no dormita y que oye absolutamente todo lo que decimos y a veces o sea no tengas esta idea que solamente Dios oye cuando te hincas y te pones así como angelito Dios está escuchando todo lo que dices 24 horas 7 días a la semana absolutamente todo está escuchando tus deseos está escuchando tus pensamientos está escuchando lo que dice tu corazón pero no dice tu boca dices Señor limpia mi corazón Señor limpia mis pensamientos Señor purifica mis deseos y Dios dice ok ustedes están hablando de sus niños como si a mí no me importaran sus hijos tienes que saber que tus hijos los ama más Dios que tú Dios tiene mejores planes que tú tienes para tus hijos muchos muchos mejores tienes que confiar en Él tienes que Señor haz lo que quieras con mis hijos moldéalos úsalos llévalos a donde tú quieras y Dios dice pero a vuestros niños de los cuales les dijiste que serían por presa yo yo los introduciré no se trata del pueblo se trata de Dios y si Dios dio una promesa Dios la va a cumplir y la va a cumplir con estos 603 mil 548 sin estos 6 mil 603 mil 548 y Dios dice ok va a entrar Caleb va a entrar Josué y sus niños y ustedes dicen que no me importan ellos van a entrar ellos van a ver ellos van a vivir ellos van a morar ellos van a ver mi fidelidad yo los yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciaste subraya eso despreciaste sabes que es muy grave despreciar lo que Dios tiene para ti es muy grave despreciar eso es muy grave no encontrar satisfacción en lo que Dios tiene en el día a día para tu vida y Dios dice me están despreciando están despreciando lo que yo quiero para sus vidas están despreciando el plan que yo tengo para ellos simplemente me están despreciando a mí versículo 32 en cuanto a vosotros vuestros cuerpos caerán en el desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra llevaráis vuestras iniquidades 40 años un año por cada día y conoceréis mi castigo ahora no sé tú pero si yo soy de estos 603.548 y Dios me está diciendo ok no van a entrar y van a morir y no solamente eso sino van a estar rondando en el desierto y por cada día que estuvieron en el desierto los espías un año y tú ya tenías tu corazón en no como o sea ya mejor hay que hay que entrar y de pronto con el castigo cambias de opinión y dices no 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 que hemos hecho vamos a entrar y hay una hay una decepción pero Dios cambia los planes Dios está disciplinando Dios está amando Dios les tiene que enseñar a algo no solamente a ellos sino a sus hijos Dios les quiere enseñar a que tienen que creer en Él tienen que creer en Él tienen que aprender a obedecer y confiar en Dios ahora fíjate esto quiere decir que por cada día que estuvieron un año entonces tuvieron 40 días explorando la tierra prometida van a estar 40 años en el desierto si hubieran estado 3 días explorando la tierra prometida hubieran estado ¿cuántos años? 3 años si hubieran estado entonces un día explorando un año si hubieran estado 0 días explorando y mejor deciden vamos a entrar y confiar en Dios ¿cuánto hubieran estado? 0 0 y tienes que saber que tenemos un Dios que perdona pero tenemos un Dios que pone consecuencias a la rebeldía por eso piénsala bien o sea piénsala bien y teme a Dios esto es temer a Dios tener reverencia por Él saber con quién estamos tratando y conoceréis mi castigo versículo 35 yo que he hablado así haré a toda esta multitud perversa subraya perversa y dices oye como que Dios o sea que pesado como perversa pues no hicieron nada nada más incredulidad o sea perverso no perversos son los que violan a los niños pero ahí estás con tu rollo y Dios dice esta multitud es perversa subraya eso perversa ¿alguna vez has sido perverso? y dices ¿para qué viene hoy a la iglesia? o sea para que me diga el pastor perverso pero mira Dios les está diciendo y Dios mira Dios dice la verdad Dios les dice la verdad porque el pecado se corrige con amor pero con verdad y tienes que escuchar lo que dice Dios y Dios está diciendo ¿sabes qué? hasta este punto esta multitud ha sido perversa que se han juntado contra mí en este desierto en este desierto serán consumidos y ahí morirán ahora dices ¿por qué perversa? sigue leyendo mira versículo 36 te digo Dios ya vio la película versículo 36 y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación desacreditando aquel país desacreditando lo que Dios había dicho que era bueno ellos dicen no, no no es tan bueno es más no es bueno es malo a lo bueno dicen malo a lo malo dicen bueno eso es perverso desacreditando aquel país y no solamente desacreditando aquel país sino haciendo a dudar a sus hermanos cuidado que con tus murmuraciones y tus quejas y tus querellas hagas caer a tu hermano Jesús dice aquel hay de aquel que hace caer uno de mis más pequeñitos porque mejor le fuera o sea amarrarse una una soga en una piedra de molino tirar la piedra de molino y aventarse al río mejor le fuera o sea Jesús hace una advertencia muy fuerte y yo no sé tú pero yo leo esto y digo yo no quiero ser este que murmura yo no quiero ser este que desprecia yo no quiero ser este que desconfía de la palabra de Dios yo no quiero ser este perverso que desacredita lo que Dios dice que es bueno yo digo que es malo y lo que Dios dice que es malo yo digo que es bueno yo no quiero ser esto yo no quiero hacer murmurar a mis hermanos yo quiero que con con mis palabras les edifique les ame les construya les anime versículo 37 aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de la plaga delante de Jehová entonces no van a estar 38 años y van a caer en la arena van a caer ahora y mueren inmediato un juicio inmediato y Dios está sentando un precedente murmuración y quejas incredulidad ey siguiente generación aprendan eso es grave y el Nuevo Testamento nos dice que las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento son para enseñarnos y no repetir las mismas cosas y aprender entonces cuidado con un corazón que murmura que se queja que nada le parece que ni el sol del desierto le calienta o sea ellos habían traído una fruta de la tierra prometida y dicen miren es buena y aún viéndola y probándola murmuran murmuran versículo 38 pero José hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone quedaron con vida entonces te imaginas de los doce de los doce que fueron de espías van cayendo uno a uno pa otro pa y están siendo juzgados por Dios otro pa eso lo vamos a ver en Hechos Ananías y Zafira y caen uno a uno uno a uno te imaginas Ananías y Zafira caen por ser unos hipócritas que es lo que pasa el siguiente domingo en el servicio de la iglesia un letrero en la entrada que digan o sea si eres hipócrita antes de entrar a la iglesia arrepiéntete no seas hipócrita no te conviene o sea era un monumento a los atributos de Dios Dios estaba sentando un precedente o sea estaba diciendo Dios no lo hagas no seas así y están cayendo uno a uno y se queda de pie Josué y Caleb de doce diez caen doce quedan de pie y con Jesús de doce uno caen once se quedan de pie no se tu pero yo quiero estar de pie delante del Señor yo quiero estar de pie delante del Señor Señor ayúdame a no ser así ayúdame no traicionarte ayúdame no no desconfiar de tu palabra de tus promesas ayúdame que lo que me estás pidiendo lo pueda obedecer te necesito ayúdame no quiero ser así y ellos quedan de pie versículo 39 y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel y el pueblo se enlutó mucho entonces Moisés les da la noticia y les dice ¿saben qué? chicos vamos de reversa vuelta en U no vamos a entrar en la tierra prometida por cada día que estuvimos explorando la tierra un día en el desierto llevamos dos días en el desierto nos quedan 38 ¿cómo te cae esa noticia? 38 lo que pudieron hacer en once días 38 y el pueblo se enlutó esta palabra se enlutó es como estar de luto estar lamentándose triste pero es muy diferente arrepentimiento no es lo mismo lamentarse por la consecuencia sabes que la regaste pecaste Dios te está disciplinando y te te lamentas por la consecuencia eso es lo que eso es lo que hizo Judas simplemente se lamentó y devolvió las piezas de plata pero no se arrepintió como Pedro y lo que está buscando y lo que estaba buscando Dios en su pueblo era un verdadero arrepentimiento y ellos simplemente se enlutan ahora fíjate primero estaban llorando haciendo un berrinche y después están llorando por las consecuencias por el juicio justo de Dios pero en ningún momento los ves llorando por arrepentimiento y pidiendo perdón a Dios arrepentidos querían ser perdonados para no tener las consecuencias pero sabes que a veces cuando somos perdonados por Dios vas con Dios y estás tan arrepentido que dices Señor perdóname y no importa Señor las consecuencias quiero sentirme amado disciplíname haz lo que quieras conmigo pero no no me puedo no me puedo despegar de ti perdóname lo único que quiero es perdón lo único que quiero es perdón y ellos no estaban buscando eso y he hablado con gente en consejerías que lo único que quieren es que Dios los perdone pero que les quite la consecuencia y no es arrepentimiento verdadero es una simple lamentación es no querer enfrentar sus hechos y entonces ellos están enlutados versículo 40 y se levantaron por la mañana y te imaginas o sea como que se levantan con muy buena actitud y subieron a la cumbre del monte diciendo enos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová o sea ahora sí ahora sí hoy 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 sí queremos entrar o sea cuando Dios quería no queremos y ahora que Dios está diciendo no se van de regreso tienen que aprender algo no ahora sí queremos conoce a alguien así ¿te das cuenta por qué Dios está diciendo son perversos? cuando Dios dice sí ellos dicen no cuando Dios dice no ellos ah no ahora sí entonces te das cuenta el problema no es Dios el problema eres tú alguien con el espíritu de Caleb ser lleno del espíritu es Señor cuando tú digas sí yo te voy a hacer caso lo voy a hacer yo voy a decir que sí y cuando digas no Señor no importa aunque me duela yo voy a decir que no yo te voy a obedecer a pesar de las circunstancias tú dime Señor eso es ser un siervo ahora una buena pregunta es ¿eres siervo de Dios? porque si te das cuenta no, no soy siervo de Dios Dios hoy te está diciendo que eres perverso estás yendo contra la voluntad de Dios en tu vida y no necesitas enlutarte necesitas arrepentirte necesitas correr a Él decirle Señor no sea mi voluntad más en mi vida sino sea tu voluntad necesitas empezar a orar como los dichos de Dios en la Biblia y Jesús dijo ese dicho Padre no sea mi voluntad sino la tuya entonces se levantan de mañana o sea porque no se levantaron de mañana cuando Dios está diciendo ahora le vamos a entrar o sea son diligentes para llevarle la contraria a Dios conoces a alguien así o sea cuando tienes que ser diligente no eres diligente y cuando alguien quiere llevarle la contraria a Dios entonces es muy diligente y lo hace muy bien y es muy exitoso en eso y vemos que el pueblo está siendo muy exitoso con eso con llevarle la contraria a Dios pero mira lo que sucede enos aquí para subir al lugar en la cual en el cual ha hablado Jehová porque hemos pecado y dijo Moisés ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? el mandamiento de Jehová es no van a entrar van a regresar al desierto tienen algo que aprender y mira lo que ve esta frase subrayala en tu Biblia esto tampoco os saldrá bien cuando estás en contra de Dios nada nada escúchame bien nada te va a salir bien nada nada Dios no va a permitir hijos rebeldes exitosos no va a permitir que tengas gozo no va a permitir que tengas paz versículo 42 ve Moisés les dicen no subáis o sea no suban o sea no suban porque Jehová no está en medio de vosotros si suben no va a estar Dios con ustedes el éxito de entrar a la tierra prometida era porque Dios estaba entre ellos y Dios sabía que estaban todas estas naciones Dios lo sabía y Dios no les iba a permitir triunfar si Dios no estaba entre ellos porque Jehová no está en medio de vosotros no seáis heridos delante de vuestros enemigos y Moisés les está aconsejando te lo ruego no hagas eso no te va a salir bien no va a terminar bien la historia y te van a herir es contra ti mismo es un buen consejo de Moisés cuando veas a alguien que quiere ir en contra de la voluntad de Dios ruegale no lo hagas no lo hagas no te va a salir bien créeme ruegale sé como Moisés te van a herir no sabes cuantas veces he hablado con gente y les he dicho no lo hagas si haces eso ir en contra de la voluntad de Dios lo único que vas a hacer es que te vas a hacer daño a ti mismo vas a hacerle daño a tu familia no lo hagas y he visto como dan la espalda no a mí a Dios se van y regresan heridos no lo hagas si hoy estás pensando ir en contra de Dios en algo ahí está querías que Dios te dijera algo es esto no lo hagas versículo 43 porque la malecita y el cananeo están ahí delante de vosotros no es que no estuvieran antes siempre han estado ahí el problema es que van sin Dios el problema es ir sin Dios en la vida porque la malecita y el cananeo están ahí delante de vosotros y caeréis a espada pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová por eso no estará Jehová con vosotros sin embargo se obstinaron esta palabra obstinaron es se sintieron orgullosos arrogantes ensimismados presumieron no nosotros si podemos hacerlo y podemos hacerlo sin Dios que te dije de que eran perversos eso es alguien perverso que piensa que puede presumir estar orgulloso ser arrogante y ser ensimismado sin Dios y sin embargo se obstinaron sin subir a la cima del monte Dios ya les había dicho no y ellos dicen pues si pero el arca del pacto de Jehová donde estaba la presencia y la gloria de Dios y Moisés su líder no se apartaron del medio del campamento es decir ellos se quedaron y sabes que aunque seiscientos mil vayan tú quédate delante de la presencia de Dios es el lugar más seguro donde están sus promesas donde está su amor y sin embargo derrotaron cuando intentas hacer algo sin Dios vas a terminar así con heridas y derrotado te das cuenta Dios ya les había dado instrucciones no se muevan si la nube no se mueve no se muevan si no escuchan la trompeta y ellos se mueven y no hay nube que se mueve no hay trompeta que suena simplemente decidieron no hacer caso a Dios entonces los hirieron y los derrotaron persiguiendolos hasta Orma y cuando desprecias la palabra de Dios cuando eres rebelde a Dios Dios va a permitir que en tu vida tengas ruina seas derrotado seas herido y seas fíjate perseguido hasta Orma has tenido en tu vida un momento Orma Dios permite eso para que cuando llegues ese momento digas Dios tenía razón intenté hacer algo sin Dios no lo consideré desprecié su palabra desprecié sus promesas le desprecié a él y Dios hace eso y permite esto para que regreses a él entonces no sé en qué parte de tu vida estás puedes estar en cada desbarnea diciendo ok va o puedes estar en un tiempo de disciplina con Dios y Dios dice sabes que vuelta en al desierto o puedes estar en un momento donde estés herido derrotado en ruina en tu momento Orma pero cualquiera de estos tres tienes que saber que la solución es la misma tienes que confiar en Dios tienes que aferrarte a sus promesas tienes que orar con sus dichos y tienes que obedecerle sin importar nada esa es la solución muy muy sencillo tener una vida de gozo y de paz y llena de bendiciones yo no quiero ser como este pueblo pero sabes que a veces leemos esto y dices yo si soy y Dios dice ok ven déjame cambiar tu corazón y ese es el evangelio de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas oramos